Respira tu aliento confesando que todo lo ha muerto aún Singular, atado a tu mente, un recuerdo sin valor Abrazando tus piernas, tus cadenas, por mi dejo a llorar Tiendo a olvidar lo que fue De el solito al verso, pasamos componiendo lo que trajo el viento No es simple como explicar el pensamiento que te forma ya Yo sé que hay algo más aquí No solo fue los motivos para vivir Te guardo como algo precioso, como fuente donde brota el gozo Respira tu aliento confesando que todo lo ha muerto aún Singular, atado a tu mente, un recuerdo sin valor Abrazando tus piernas, tus cadenas, por mi dejo a llorar Tiendo a olvidar lo que fue Tú me haces, tú me haces sentir una oración sin respiración Como un objeto sin animación que no me sabe escapar de tentación Tú sabes bien cómo, cómo, donar el tiempo sin sentir tu mordimiento Negociante de la sugestión, de confusión de nosotros dos Hay placeres que no debes compartir Caricias que no debes permitir Yo no soy el sello de tu boca, pero no hay espantos que corrompan Hey, tu es mi mensaje, no lo has podido Solo quiero saber qué es lo que quieres Tu singular, atado a tu mente, un recuerdo sin valor Abrazando tus piernas, tus cadenas, por mi dejo a llorar No te vas a olvidar lo que fue 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 Singular Singular Free 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 It is ym